Hola, soy Juan Miguel El Cinto Velasco y soy uno de los beneficiarios del Proyecto Amelia 1 encuadrado en el programa Leonardo da Vinci. A mis espaldas podemos encontrar la iglesia de Mariachki, una de las más bellas iglesias de toda Europa y está situada en la segunda plaza más grande de toda Europa, se llama Rinneglovnik. En su interior podemos encontrar un mercado donde podrás encontrar muchísimos souvenirs polacos y muchísimos datos curiosos de esta iglesia. Nos encontramos aquí, hay una irregularidad en sus torres, es debido a que los dos príncipes, años atrás, intentaron convencer a su padre de que ellos deberían de ser los herederos y el que construyera la torre más alta sería el beneficiario del trono. Ahora mismo nos encontramos a aproximadamente unos menos 5 grados centígrados. La razón de estar aquí es para hablaros de mi experiencia laboral. Estuve trabajando en un estudio de arquitectura llamando Sound Investment, en el cual estuvimos diseñando, junto a mis compañeros, un hotel que se va a construir justamente allí. Será un hotel de 4 estrellas, de 5 plantas y aproximadamente para el año 2014 estará completamente terminado.